Y bueno, pues allá en Acapulco, pasando a otro orden de ideas, pues un bar fue, sujetos incendiaron una playa más bien, ahí en Acapulco se trata un club de playa, se trata el club de playa Calay, que está ubicada en la playa Los Morros, en el puerto de Acapulco. Luego, unos sujetos armados se metieron hasta el lugar la madrugada para amanecer hoy viernes en este club de playa, y bueno, lo anterior ocurrió aproximadamente a las 5.30 de la mañana en el club de playa con razón social Calay, que se encuentra en la playa Los Morros, a un costado de un famoso hotel. La emergencia fue reportada al número 911 luego de que comenzaran a arder las palapas que se encontraban en el club, lo que obligó a una fuerte movilización de agentes policíacos y servicios de emergencia. Este hecho sucede en el marcado de una nueva ola de violencia de grupos criminales que se aqueja en el estado de Guerrero. Este año, el transporte ha parado en Acapulco, Taxco y la capital de Chilpancingo, tras ataques de grupos de delincuencia organizada que buscan tener el control de las zonas. Además, el siniestro también ocurre a tan solo unos 108 días del azote del huracán Otis que tocó las costas de Guerrero. Y bueno, pues sí, desafortunadamente, pues esto se sucedió allá en Acapulco y pues ojalá pronto vuelvan a restablecer el orden en esa zona. Seguimos.